El impacto medioambiental que provoca arrojar basura u otros objetos en el suelo tiene graves consecuencias para el planeta. Una de las consecuencias derivadas de este tipo de malas prácticas es el aumento del riesgo de incendios en el medio natural. El oficial de bomberos, David Rivera Vásquez, nos comenta al respecto. Tenemos en promedio la atención de 35 emergencias relacionadas con incendio de basura al mes. Esas son las que se atienden y es el gasto general que abarca más en su totalidad aquí en bomberos, es los servicios que más atendemos. El acumulamiento de basura en los hogares y la decisión de las personas de quemarlas cerca de las otras propiedades aumenta el riesgo. Pues cuando la gente limpia sus terrenos, sus patios, sus lotes, acumulan toda esa basura y lo hacen en general, lo hacen muy cerca a propiedades u otros vehículos. Entonces el riesgo de esos incendios es que esa basura, al ser quemada, se propague a alguna propiedad. Los residuos más peligrosos en un incendio son aerosol, solventes, materiales combustibles como gasolina, diésel, tíner. Es más peligrosos materiales inesperados y bioinfecciosos como agujas, también representa el peligro para los bomberos que trabajan en el siniestro. Las tasas de aerosol, todos los solventes, materiales combustibles como gasolinas, diésel, todo eso, tíner, esos son los que implicarían mayor peligro para nosotros en el momento de atender la emergencia, porque nosotros llegamos a un lugar y no sabemos en sí qué es lo que se está quemando. Por último, el oficial del Departamento de Bomberos nos comenta que desde que la unidad sale de la base ya ha gastado alrededor de 500 pesos, que multiplicado por la cantidad de incendios al mes, es considerable la cantidad que se invierte en los incendios por basura. Por ello recalca que debemos tener conciencia en el cuidado y manejo de nuestros desechos. Alba Muñiz, Meganoticias